Romance para tu ausencia Que gigante manto el paisaje puebla, que puebla de luto hasta el pensamiento Y de luto reviste hasta las estrellas Y aunque estando solo contigo converso Y aunque no lo crea yo te tengo en la creencia Que aunque estás ausente yo siempre te tengo Y aunque no te tengo, te tengo en la idea Presiento las horas de feliz regreso Y decirte entonces cuando tú volvieras Que algo ha florecido a través del tiempo Que floró un romance para tu ausencia Muy linda letra ¿A quién pertenece esa letra? A mi padre, Celiar Gutiérrez ¿Y ahora nos entregás? Para ayudar en el repertorio de ustedes Bueno, muchas gracias Yo en nombre de los hermanos Rodríguez Te agradezco mucho, Elisángela Que nos hayas acercado a esa letra Espero que a nosotros tengamos la capacidad Como para poder con una música Con una melodía Poder llegar a lo que es en realidad Una letra tan linda como esa Muchas gracias De nada Bueno, solo lo que les pido Es que me graben cuando le pongan la música Y que me firmen el autógrafo ¿Qué hace? ¿Está? Bueno, vamos a hacer todo lo posible Gracias De nada Gracias